FELIX CALLETANO GÓMEZ Como muchos sabrán, mi nombre es Félix Cayetano Gómez y nací acá un día como hoy hace 50 años. Soy gestor. Evito que la gente espere. Un vendedor de tiempo, ni más ni menos. Ya falta menos, mi amor. Encuadra bien, ¿eh? Cuidado los bordes. ¡No te moví! ¡Oh, voilà! Qué linda esta la niña. Con Ezequiel, Ezequiel Inzaghi, que es un egresado de la escuela de Subiela, un chico muy talentoso, co-guionamos un cuento mío que se llama La Cola, que es la historia de un señor que vive haciendo cola para los demás. De eso vive. Y logramos hacer un guión muy interesante, donde cada uno que lo leía quería participar. Caso Antonio Gazalla, Aguada, Alejandro Aguada, Ana María Piquio, que conformamos un elenco bastante interesante. Y se creó esta película, esta historia muy hermosa, que habla un poco de cierta clase marginal, como es el colero, el que vive de las propinas, en realidad. Esa es la historia. Y que la lucha interna es tratar de estatuir un gremio, el gremio de los coleros, en la película. Lo que yo intenté, y creo que está logrado, es la necesidad de ver a esa clase marginal, como otras que se fueron formando por desavenencias del sistema mismo. Trabajar con Enrique es una persona con una trayectoria que ya todos conocemos, y además es un gran actor. Y yo como también me estoy formando en teatro y actoralmente, y de dirección también de teatro, laburar con él fue una gran experiencia en ese sentido. Somos de generaciones diferentes, pero creo que tenemos influencias comunes en lo que nos gusta. Entonces, los dos tenemos mucho cariño por el cine italiano, por ejemplo, por Héctor Escola, por Fellini, por esa clase de cine. También nos gustan mucho, por ejemplo, las novelas de Eduardo Soriano, los dos. Entonces, es como que empezamos a encontrar esa sintonía, digamos, en los gustos, y no estábamos muy lejos de eso. Entonces, más allá de lo generacional, lo que tenemos es en común ese gusto por esa estética, y también por lo nuestro, por lo nacional, por lo argentino. Nosotros hicimos una película profundamente argentina, porque es lo que queremos transmitir, la realidad de nuestro país, y tratamos de ver la realidad de nuestro país. Entonces, a partir de ahí fueron muchas las coincidencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!